Bueno, primero que tenemos que aclarar que venía un proyecto de fomento a la lectura y diferentes disposiciones y lo que quisimos hacer con esta audiencia era precisamente oír a todas esas entidades que hoy tienen esa responsabilidad. No nos podemos olvidar que el fomento de lectura depende del Ministerio de Cultura y lo que queríamos era precisamente que ellos, los invitados, nos dijeran si realmente estaban de acuerdo con esta ley o si la ley 379 y la ley 98 ya tenían incluidas todas estas postulaciones que tiene este nuevo proyecto.